Titanic es la película más sobrevalorada y cursi de todos los tiempos. ¿Cómo puede a alguien gustarle esa basura? ¿Qué dices? Es un clásico del cine. Ganó 11 premios Oscar, por Dios. ¿Premios Oscar mis cojones? Es solo una telenovela barata disfrazada de épica histórica. Pura basura romántica para idiotas. Estás loca. Es una obra maestra de James Cameron. La historia de Jackie Rose es hermosa y conmovedora. ¿Hermosa? ¿Conmovedora? Es una fantasía ridícula. Un pobre diablo que se enamora de una ricachona en un barco que se hunde. Por favor, es pura mierda. Tienes un corazón de piedra. Es una historia de amor imposible y lucha contra las adversidades. Además, los efectos especiales y la recreación del Titanic son impresionantes. ¿Efectos especiales? Solo querían impresionar con trucos baratos. Y esa maldita escena en la proa del barco. ¡Qué cursilería! ¡Soy el rey del mundo! ¡Qué idiotez! Esa escena es icónica. Tú simplemente no entiendes el cine. Es una película que marcó una generación. Marcó una generación de idiotas, eso sí. Prefiero ver una película con sustancia y no este melodrama ridículo. ¡Qué cinismo el tuyo! Titanic es una joya y siempre lo será, aunque te joda. Pues que se hunda con el barco y sus fans.